Esto es casi una primicia, seguramente en un par de meses estamos lanzando una fianza de una garantía de alquileres. Garantía de alquileres. Está bueno eso. ¿Hay detalles de eso? ¿Cómo sería? No, la idea es que venga una persona que no tenga otra garantía, venga al banco, nos diga qué ingresos tiene, el banco le garantiza al propietario que va a cobrar las mensualidades de alquiler. Entonces es un contrato relativamente sencillo, lo que es complejo es hacerlo ágil para que la gente venga y al otro día o a los dos días lo tenga. Ese trámite que casi siempre es como contrarreloj además. Claro, conseguiste la casa, estás de acuerdo, te voy a ir a alquilar porque tienes que entrar, entonces en eso es lo que demora un poquito. Entonces queremos estar bien aceitados para eso, pero vamos a salir adelante con eso.